Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos con elquindiano.com y estamos con el gerente de la FIDU Previsora, la entidad del Ministerio de Hacienda encargada de las fiducias. Él está aquí con nosotros precisamente para hablar en el Quindío sobre un tema que es muy importante, están ellos haciendo, ofreciendo que la gente, que los empresarios del país se comprometan a hacer obras por impuestos. Doctor John Mauricio Marín, ¿cómo es esto de obras por impuestos que está ofreciendo, promocionando precisamente la FIDU Previsora? Claro que sí, muchas gracias a todos. Hola a todos en el Quindío. Obras por impuestos impuestos es un mecanismo para la focalización de impuestos que viene implementándose desde el año 2016. Obras por impuestos lo que permite es ejecutar hasta el 50% de lo que las empresas pueden pagar en renta, ejecutando proyectos que la Agencia de Renovación del Territorio califica y que los contribuyentes pueden destinar el recurso que se llama, pues, que va a ser el tributo a través de la opción fiducia en administración. Actualmente nosotros administramos el 92% de los recursos de este mecanismo en la FIDU Previsora. ¿Cómo ha sido aquí en el eje cafetero, en el Quindío? ¿Hay ya empresarios vinculados con este proyecto? Claro que sí, es un placer para nosotros informar que para el capítulo 2023 ya contamos con tres empresarios y tres proyectos grandes. En el caso del Quindío empezamos con un proyecto auspiciado por Autopistas del Café que va a incluir en el área de influencia va a ser el municipio de Pijao, el municipio de Genoa y el municipio de Salento, en donde se van a hacer dotaciones a la calidad educativa de las instituciones educativas. También el municipio de Palestina, en Risaralda. Entonces, también tenemos dos obras, una en Risaralda, ¿sí? Y de una empresa de apuestas y tenemos otra en Caldas, una de 1.500 en Risaralda y una en Caldas de alrededor de 2.000 millones de pesos. ¿Un empresario que quiera vincularse, qué tiene que hacer? Claro que sí. El empresario que se quiera vincular puede acceder a nuestra página web www.fiduprevisora.com.co y contactarnos. Nosotros estamos prestos a darles toda nuestra asistencia técnica. De allí nosotros le podemos comunicar cuál es toda la cadena de valor para poder que ellos vayan conociendo todo el mecanismo y darle para que sus contadores, todo el mundo vaya conociendo este mecanismo que no es sofisticado. El mensaje que hay que comunicar es que esto es un mecanismo que no es sofisticado, que es para casi todos los empresarios y que es una forma de que todos nosotros como colombianos construyamos país y le ayudemos al gobierno. Pero no solo es un tema de ayudar al gobierno, es ayudarnos nosotros mismos como colombianos. Doctor John Mauricio, esto quiere decir que si yo soy empresario, en vez de dejar la plata de los impuestos en la DIAN, la dejo en obras de desarrollo social en los municipios. Tal cual, así es. Y es la forma, no lo has podido decir de una mejor manera, es la forma, yo lo vivo repitiendo, es la forma de no ver el impuesto en una Z, ahí en contabilidad para los empresarios, sino de poder decir, entregue esta escuela, entregue esta dotación escolar, entregue esta placa huella, entregue esto y poder ver focalizado y también devolverle la confianza a los empresarios de que sus impuestos están bien invertidos. La FIDU previsora además maneja los dineros de la salud de los maestros. Ustedes tienen también una propuesta para el sector educativo, para el sector de los maestros del Magisterio en Colombia. Claro que sí. Una de nuestras cuentas más importantes es el FOMAC, son las prestaciones sociales de nuestros maestros. Entonces en el capítulo, hoy el 13 y mañana 14 de julio vamos a estar en la ciudad de Armenia, atendiendo a todos los maestros del eje cafetero para que solventemos todas las dudas que ellos tienen al respecto y mejorar cada día el servicio, porque al administrar este fondo que es tan importante, necesitamos día a día hacerlo más eficiente. Eso es un régimen especial que está en el artículo 279 de la ley 100 y nadie está en un régimen especial para que le vaya peor que en un régimen general. Entonces tenemos que mejorar y la idea es que todo el mundo venga y le podamos resolver todas sus dudas y todos sus problemas. Y finalmente, ustedes también están ofreciendo un programa social muy bonito que tiene que ver con las pasantías para estudiantes que están terminando sus carreras en las universidades. ¿Cómo es esto? Claro que sí. El día de ayer aperturamos un programa de excelencia educativa y excelencia corporativa que se llama Los Mejores por Colombia 2.0. Toda la información la encuentran en un micrositio en nuestra página web, recuerden www.fiduprevisora.com.co, en donde son 52 plazas para abogados, contadores, todas las carreras administrativas e inclusive ingenieros de sistema y todas las carreras tecnológicas, en donde los invitamos a hacer las pasantías en nuestra maravillosa entidad. Estas pasantías van a tener una remuneración de 2 millones 500 y son contratos de prestación de servicios para que se ejecuten en Bogotá. De esta manera pensamos en tecnificar el servicio público, pero también estamos invitando a todos los jóvenes del país a que vengan a vincularse con nosotros de una manera técnica a su primer empleo. Bien, muchísimas gracias, doctor John Mauricio Marín Barbosa. Él es el gerente de la Fiduprevisora, la institución que trabaja con las fiducias a través del Ministerio de Hacienda de Colombia. ¡Gracias!